Si eres de Asturias, alguna vez puede que te hayas preguntado por qué la festividad de la tierrina es el 8 de septiembre, y si vives en otro lugar, quizás te hayas preguntado por qué se celebra una festividad en torno a un milagro o aparición de la figura de la Virgen en ese día. Si queremos contestar a la primera pregunta, los principales buscadores nos dan una respuesta de copia y pega. El 8 de septiembre es la festividad de Asturias, dedicada a su patrona, la Virgen de Covadonga, popularmente conocida como la Santina, debido a que en un día como hoy del año 722 de nuestra era, la Santina se apareció en la mítica batalla de Covadonga, donde cuenta la leyenda que 300 guerreros astures, comandados por Don Pelayo, se refugiaron en lo que hoy en día es la Santa Cueva de Covadonga, de unos 20.000 guerreros musulmanes. Se dice que la Santina intercedió en favor de Don Pelayo y sus guerreros para tirar grandes rocas al ejército sarraceno y aplastarlo obrando el milagro. La historia de Covadonga la cuento en profundidad en otro vídeo, cuyo enlace podréis encontrar en la descripción del vídeo o en el comentario fijado. Volviendo al tema en cuestión, sabemos que el milagro de la Santina en Covadonga se trata de un mito fundacional del reino de Asturias y que posteriormente fue utilizado por el reino de Castilla. Y seguramente, en otros muchos lugares, justo el 8 de septiembre, las patronas de esas respectivas tierras habrán obrado diferentes milagros o se habrán aparecido. Pero la cuestión sigue siendo, ¿por qué se escoge exactamente el 8 de septiembre como el día de la celebración? Este día está marcado en el calendario como la Natividad de María, es decir, el nacimiento de la Virgen María conocido como la celebración de la Inmaculada Concepción. Y en muchos municipios se tiende a recoger historias y leyendas populares tanto de apariciones como de milagros de la Virgen. Pero seguimos sin responder a la pregunta, ¿por qué se ha escogido el 8 de septiembre como el día de la Inmaculada Concepción? Pues por la misma razón que se han escogido las diferentes fechas de todas las celebraciones cristianas que celebramos hoy en día, y que son adaptaciones de otras celebraciones más ancestrales y paganas, ligadas a los ritos de la naturaleza, la luna, el sol y las constelaciones. La figura de la Virgen en sí, es una adaptación de las diosas madres a la que los pueblos más antiguos rendían culto, y la constelación de Virgo tiene una gran importancia en el culto a esas diosas. La estrella más importante de la constelación de Virgo es Alphavirginis, o Espica. Nos remonta a la parte agrícola, a la espiga del trigo, al cultivo del cereal. En tiempos ancestrales, desde que se tiene conocimiento de esta constelación de Virgo, los pueblos sabían que cuando la estrella de la espiga desaparecía del horizonte, es decir, cuando se producía el ocaso helíaco, que solía coincidir a mediados de agosto de nuestro calendario actual, eran los tiempos de la recogida del cereal. Porque cuando la estrella caía en el horizonte, en tiempos romanos las espigas del cereal habían madurado, y tenían que ser recogidas. Aunque hoy en día, este evento astronómico se encuentra atrasado un mes en nuestro calendario, esto es debido a la precesión de los equinoccios, es decir, el cambio lento y gradual de la orientación del eje de la Tierra. Y en el orto helíaco, la espiga, es decir, cuando la estrella volvía a aparecer en el horizonte, que aproximadamente pasaban unos 25 días y coincide en nuestro actual calendario con el 8 de septiembre, es lo que hoy en día coincide con la Inmaculada Concepción y las múltiples apariciones y o milagros que se recogen en muchos lugares. Las principales festividades en el calendario litúrgico a la Virgen María son la Asunción de la Virgen, es decir, el ascenso a los cielos que sería el 15 de agosto coincidiendo con el ocaso helíaco, y el 8 de septiembre que sería su nacimiento coincidiendo con el orto helíaco. Y esto no es una coincidencia, es solamente otra muestra más de cómo las religiones actuales recogieron el guante de las antiguas creencias que estaban ligadas a los ciclos de la naturaleza, de la luna, el sol y las estrellas, creencias que a vez resultaban indispensables para la supervivencia de los antiguos pueblos. Ya que antes, los pueblos que sabían observar los cielos, tenían una gran ventaja sobre los que no lo hacían, de cara a su supervivencia futura, quizás por eso los grandes templos siempre tenían una orientación muy precisa. Pero cuando los pueblos se convirtieron en civilizaciones y comenzaron los grandes asentamientos, se empezaron a imponer los cultos solares, se empezaron a personificar a las deidades, es decir, los hombres hicieron a los dioses a su imagen y semejanza, y se empezaron a demonizar a las figuras paganas relacionadas con la naturaleza, con el fin de que el conocimiento solo estuviera en manos de unos pocos y así poder controlar a las masas. Aunque ese ya es otro tema. Sin nada más que añadir, espero que este pequeño vídeo reportaje os haya gustado y sobre todo os haya respondido a la pregunta que formulaba en el título, de una manera un tanto diferente a lo que los principales buscadores nos suelen ofrecer. Y sobre todo, espero que nos veamos en el próximo vídeo. Chao. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.